Para hacer la cara de Charmeleon, pues necesitamos tres cuadrados rojos y uno para hacer el ojo. ¡Qué rima! Bueno, con dos de ellos vamos a hacer cometas. Con este primero, que va a ser el morro, pues la cometa tiene este pequeño doblez. ¿Vale? En el caso del segundo, pues la cometa va a tener un doblez, pero justo en el otro extremo. En realidad va a tener dos. Porque vamos a hacer que no tenga tanto pico. Aquí. Y ahora, pues tenemos que cerrarla. Y prácticamente ya está. Porque, cogiendo este cuadrado, colocándolo de modo y manera que esta esquina llegue al borde. ¿Veis? 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 Escucha porque solamente tenemos que hacer el ojo. Y el ojo, pues es una especie como de, a ver, como una porción de círculo. Vamos a hacerle grande, grande y hermoso. Vamos a ver. Y ahora, pues te digo cómo va. Esto. Tan, 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 tan. Va a ir en negro. Esto va a quedar en blanco. Esta parte en blanco y esta parte en verde. Vamos a colorearlo. Primero, rotulador. Como es un ojo grande y esta es una cabeza grande, pues no hay problema. Porque el trazo sea ancho. De hecho, si el trazo es ancho, luego al cortar, pues podemos meternos un poco en el corte. Vamos aquí. Hemos dicho que todo esto iba en negro. ¡Uf! ¿Cómo está el rotulador? Esta parte iba a ir en blanco. Y aquí el iris en verde. Y ya tenemos el ojo. Solamente nos queda recortar. Un corte por aquí. Vamos a colocarlo. Le damos pegamento. Bueno, vamos a dar pegamento en este triángulo, que es el que vamos a pegar. Aquí. Coincide exactamente. Y ahora, esta esquina la vamos a doblar hasta donde llega el morro, pero por detrás. Con lo cual, bajamos un poco la cabeza. Y aquí, colocamos para pegar esta parte. Pegamos el ojo. Y nos queda solamente la decoración. Este por aquí. Este por acá. La boca, que tiene una suave curvatura. Y el agujero de la nariz. Esta sería la cabeza de Charmillion. La boca, que tiene una suave. No, no.